1, 2, 3, 4 ¿Qué va a pasar mami? Tú la matasola Modeles a peras, que no te controles El miedo no te consuela, rompe esa consola O son y la abuela, como se musea La mi pecanera, ea, ea Que pura candela, mi cienzo y vela A lo viejo en la escuela, ella tiene ese mundo Que a mi combo desvela, no le den a vela O te va por pelas 1, 2, 3, 4 Va haciendo mi combo por mi nuevo 1, 2, 3, 4 ¡Qué va a pasar lo mismo! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ella sin ropa, flota en la tropa Que se estrua, como champán en copa Va a sentir el torque No te esboque, no provoque O te dejo caer el bloque 1, 2, 3, 4 Va haciendo mi combo por mi nuevo 1, 2, 3, 4 ¡Qué va a pasar lo mismo! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4 Gracias.